Hola, hoy os hablo desde el despacho del director del Círculo de Bellas Artes de Madrid, donde esta semana se está desarrollando el programa de actividades de la Bienal Ciudad y Ciencia que organiza el Ayuntamiento de Barcelona, el CBA y FECIT. Esta semana nos hemos reunido con el presidente de la CRUE, Juan Romo, para seguir estrechando la colaboración en temas de mutuo interés, como es la ciencia ciudadana, la movilidad investigadora o la ciencia abierta. Además, hemos impartido una formación sobre ciencia abierta y otra sobre currículum vitae normalizado, organizada por el Hospital General de Castellón. Nuestro director de proyectos estratégicos, Luis Quevedo, participó en el mítico programa La Aventura del Saber en la 2 de Televisión Española, para hablar de nuestra serie Ciencia Maps, sobre infraestructuras científicas y técnicas singulares. Podréis ver el programa el jueves de la semana que viene en la 2 de Televisión Española y en RTV Play. Terminaremos la semana mañana sábado con un taller de formación en el que los 12 semifinalistas del concurso de monólogos científicos sólo de ciencia recibirán sus primeras indicaciones en técnicas de comunicación, expresión vocal y corporal. Y como recomendación, os recuerdo que tenéis hasta este domingo 26 de febrero para participar en las actividades que se están desarrollando aquí, en la Bienal Ciudad y Ciencia, pero tanto en Madrid como en Barcelona y que podéis consultar en la web de la Bienal. Buen fin de semana.